Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se movió. Nos está moviendo, mirá. Miren, miren, miren. Uy, qué puto de pie. También baila. ¡Guau! Mirando alrededor, las cosas que Dios creó, que muestran cuánto, cuánto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo, para alabarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Viper, vamos a movernos todos como un robot! ¡No, Lucas! Yo soy un robot. ¡Ja, ja, ja, ja! No hay nada mejor que estar cerquita de Dios. Somos sus hijos y Él nos amó. Nos regaló la vida, los hizo para jugar. Por eso quiero cantarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Uy, se cansó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, mirá, Viper! ¡Cuántos caramelos! ¡Y esos dulces y esos tordos! ¡Mmm! Sí, y también... Paletas de colores y dulces ricos son. Pero dañan los dientes si comes muchas veces. Sabrosos caramelos de azúcar y quiero más. Pero también debemos nuestros dientes cuidar. Por eso yo sequillo mis dientes como toda, toda la gente. Por eso yo sequillo mis dientes como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios le dio por mucho más. Paletas de frambuesas y goma de mascar. Lastimarán tus dientes si comes muchas más. Los dulces son rellenos, solo algunos comeré. Visitaré al dentista una vez al mes. Por eso yo sequillo mis dientes como toda, toda la gente. Y además se pilló mis dientes como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios les dio por mucho más. El manito no tiene dientes. Claro, porque es chiquitito todavía. A mí, a mí se me cayó ese diente, ¿ves? Ese diente, pero ya está creciendo de nuevo. Puedo comer dulces, pero no demasiado. 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 Y además se pilló mis dientes como toda, toda la gente. Y además se pilló mis dientes como toda, toda la gente. Puedo comer dulce pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente El que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Encontré al patito Juan, en la esquina del tagual Encontré al patito Juan, en la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor Larga vida te dará, obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Yo, yo viper, yo leo la Biblia, y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que, ahora no me acuerdo mucho, pero sí, sí, yo lo hago, a veces lo hago, viper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Chagual Encontré al Patito Juan En la esquina del Chagual Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y a tu mamá también, eh, y si lo haces el señor, larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Sí, Flopi, estamos todos listos Sí, viper, pero falta el Patito Juan Acá llego, hormiga, ven Sí, yo ya seguí, pero falta el Lucas Ay, mirá que nos faltan las zapatillas ¡Apúrate Lucas, ahí viene Mami! ¡Vamos, a mí, me dijo! ¡Oh, qué vas a hacer! ¡Muy, hermano! Bueno, bueno, que tengo que cantar, eh, atención, atención Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar ¡Bien! Yo estoy libre y ahora les digo Que se presenten mis amigos Que salude mi amigo Lucas Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán Hola Lucas, ¿cómo te va? Que salude mi hermana Flopi Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán Hola Flopi, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar ¡Bien! Yo estoy libre y ahora les digo Que se presenten mis amigos Que salude la más linda ¡Mi mamá! Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán Hola mami, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar Yo estoy libre y ahora les digo Que se presenten mis amigos Que salude la hormiguita ¡Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán Sipi, sipi, ¿cómo te va? Que salude el patito Juan Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán Gua, 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 ¿cómo te va? Gua, 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 gua ¡Chicos, chicos! ¡Hoy vamos a la casa de los abuelos! ¡Yujú! ¡Qué bueno, abuelo! Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Una historia muy linda, mi abuelo nos contará Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Abuela, mamá de mi mamá Abuelo, papá de mi mamá Abuela, mamá de mi papá Abuelo, papá de mi papá Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Mi abuelita tiene el pelo blanco Mi abuelito ya no tiene pelo Porque han vivido tanto que pueden enseñarnos La mamá de mi mamá Abuelo, el papá de mi mamá Abuelo, la mamá de mi papá Abuelo, el papá de mi papá Abuelo, cocina muy bien Abuelo, salimos a pasear Abuelo, se hace regalos Abuelo, jugamos juntos Abuelo, vamos a ver al abuelo Abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver al abuela Vamos a ver al abuelo Abuelo Hola, nietito Hola, abuelito Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres Vamos a ver cómo la sorprenden Uh, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale Yo sintonizo, a ver, a ver Dale, busca 88.3 Ahí, Viper, ahí Ahí, ahí se escucha ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 45781234 Uy, qué bueno, yo llamo, a ver 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4 Dale, Viper, llama Sí, sí, ahí llama, a ver, espera, espera, llama Llama Sí ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos Hola, radio Yo soy Viper y quería pedir una canción ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo Bueno, entonces aquí escuchamos para todas las madres del mundo la canción Mami Mami, mami, esta canción es para vos Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami, 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 mami Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 mami Y no hay otra como vos ¡Pablito! ¿Qué le dirías a tu mami? Que, 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 que la quiero mucho y que es la mejor mami del mundo Y vos, Luqui Que me re gusta cuando me abraza y cuando me hace la leche Y ustedes, chicos, ¿qué le dirías? Cuando voy al borde del colegio ya tenés la leche para tomar Mami, me dijiste siempre Que antes de esa leche tengo que orar Mami, 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 mami Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos La verdad, qué buena que es mi mami Me hace la leche, me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras y aunque no me gustan Ella dice que me hacen bien No hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor con vida La mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami, 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 mami Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, mami, ¿sabés? Vos sos la más buena, sos la más linda, sos la mejor Y ¿sabés una cosa, mami? Te quiero, hasta te quiero Patito, patito, quédate quieto que tenés un mosquito ¡Ay, me dolió! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, hay muchos mosquitos! Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna, me pican en el brazo Me pican en la cabeza, me pican en la palza Me pican en la cara, me pican en un pie Al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palza, me pican en la palza Me pican en la cara, me pican en un pie Al derecho y al revés ¡Hormiga! ¡A ti no te pican los mosquitos! ¡No! ¡A ti no me pican nada! ¡Porque ya es un insecto tan bien como los mosquitos! ¡Ah, claro! Me pican en la palza, me pican en el dedo Me pican en la nariz, me pican en el cuello En la mano, en la pierna, en el brazo En la cabeza, en la palza, en la cara, en el pie Al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más ¡Ay! 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 Anoche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño Cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido yo estaba Como una princesa Vestida de fiesta Así como un sueño Pero yo lo creo Soy una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo ¡Ay! 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 ¡Ay!